Estaba en mí pensar Me pareciste tú Quisiste recordar quién era yo Quisiera empezar El día pasó firme Así como me mostraste Yo solo quiero brindarte Un futuro mejor Juntos podemos gritar Que todos puedan respirar Música Música En donde el aire No es tan gris Yo me quedaré A tu lado Solo si tú me lo permites Yo, yo me quedaré Yo solo quiero brindarte Un futuro mejor Juntos podemos gritar Que todos puedan respirar Música 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 Música